Gente, nos vamos con un pequeñísimo corte, nos vamos con esta banda que se llama Obono. Obono se llama la banda, la canción se llama Te Alabaré y son neuquinos. No se vayan, estamos aquí en una tarde cualquiera por la televisión pública y podés estar acá con nosotros. Y aunque la luz se me apague y no quiera brillar, y aunque los ojos dejen de brillar, y aunque la luz se me apague y no quiera brillar. Te serviré, no importa cómo esté, te serviré.